LJuanP8937 Publicó esto esta mañana Gallardo va a la selección rumbo a Qatar 2022 En vez de chequear el dato, podemos empezar a preguntarnos ¿Quién es este usuario? Analicemos indicios de una posible falsedad de la cuenta ¿Qué dice su biografía? ¿Qué publicó en otros posteos? ¿A quién le da retweet? ¿O a quiénes o cómo comenta? ¿Lo sigue mucha gente? Muchas preguntas quizás Pero hay más aún para investigar ¿Cuándo empezó a publicar? ¿Por qué arrancó ahora o volvió a publicar después de tanto tiempo? Ahora algo clave Ese usuario ¿Por qué tiene tantos números? Puede ser que la red social le dio ese número genérico O que en verdad lo armó un robot Para desinformar o convertir en tendencia cierta temática Lo mismo La foto de perfil Parece salida de un banco de imágenes O peor Busca hacerse pasar por un famoso político En esos casos Tené en cuenta que la mayoría de las personalidades Tienen su cuenta verificada Es decir Con este tilde celeste Pero ojo No caigas en estas trampas de verificaciones falsas No te dejes engañar Revisa antes de compartir contenido Que provenga de estas cuentas extrañas Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.